¿Te has preguntado cuáles fueron los inicios de tus cantantes favoritos? ¿Te gustaría saber cómo filmaron esas películas que te impactaron o descubrir los detalles de los programas de televisión? Entonces prepárate porque a partir de este momento conoceremos todo lo que está detrás del show con Alfredo Pereira. Este programa llega a todos ustedes en la dirección de la estación de John Di Mancera, Estela Ríos y Freddy Velasco. Gerencia de Televisión, Juan Luis Abreu, el padrino. Ingeniero de sonido, Alberto Terán. Operador de audio, Cristian Torres. Dirección técnica, Yumal Hernández. Y en la producción y conducción, quien les habla, Alfredo Pereira. Ya comienza Detrás del Show. El mundo de la música, el cine y la televisión tienen muchos secretos. Curiosidades y anécdotas que conoceremos con Alfredo Pereira en... Detrás del Show. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Muy buenas tardes sean todos bienvenidos una vez más a una nueva edición de Detrás del Show a través de Millenials 95.5 FM. Yo soy Alfredo Pereira, un placer estar nuevamente con todos ustedes. De 5 a 6 de la tarde llevándoles 60 minutos de entretenimiento y formación. Y por supuesto, buena música. Desde ya a disposición nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros vía 2.0. Arroba Millenials FM, cuenta oficial de la emisora. Arroba Alfredo Pereira DM, cuenta oficial. Y arroba Detrás del Show Web, cuenta oficial del programa. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. 0424-143-7046. Bien pendiente porque vamos a estar obsequiando una pizza. A todas las personas que nos reporten en sintonía, cortesía de nuestros amigos de Pizza Park. Así que tienen que escribir a nuestro WhatsApp 0424-143-7046. Enviarnos su nombre, su apellido y decirnos desde dónde está sintonizando Detrás del Show a través de Millenials 95.5 FM. ¿Vas pendiente de comerte una pizza? Ya lo sabes. Escríbenos a nuestro WhatsApp 0424-143-7046. También pueden escucharnos en cualquier parte de Venezuela y del mundo a través de nuestra página web www.millenialsfm.com. Recuerden que todos nuestros programas, lo que usted escucha acá en nuestra emisora, puede verlo también en nuestro canal de YouTube, Millenials FM. 5 o 5 minutos de la tarde a partir de este momento usted. Súbele volumen a su radio, póngase cómodo, porque este Detrás del Show comienza así. Ey, ya va. No cambies el dial, ni te desconectes, que esto no ha terminado. Al regreso seguiremos Detrás del Show con Alfredo Pereira. Ni tan nuevo, ni tan joven. Ey, seguimos activos. Súbele el volumen que ya estamos de vuelta con mucho más entretenimiento, información y buena música en Detrás del Show. Estamos de vuelta. Esto es Detrás del Show, otra vez en Millenials 95.5 FM. 5 y 9 minutos de la tarde, hoy jueves de TVT, jueves 29 de julio. Muchachos, avanzamos con nuestra información en nuestras efemérides del show. Acontecimientos relevantes. Tal día como ayer, como hoy y como mañana. Efemérides del Show. Así es, tal día como hoy, 29 de julio, pero de 1973, el grupo británico Laird Seppel es víctima de uno de los mayores robos en la historia del rock. Cuando le hurtan en su hotel, muchachos, 200 mil dólares correspondientes a la caja recaudado de la taquilla de un concierto del día anterior. Tal día como hoy, 29 de julio, pero del 2003, el álbum póstumo de la cantante cubana Celia Cruz, Regalo del Alma, sale a la venta en Miami, Florida. Y las primeras unidades se agotan de forma rápida. La artista muere víctima de cáncer el 16 de julio. Tal día como hoy, 29 de julio, pero del 2012, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi cancela concierto en Culiacán, Sinaloa, México, debido a que no se reunieron los elementos necesarios que utiliza su equipo de producción. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto, no puedo más... Información a nuestras efemérides del show, Luis Fonsi, este es el tema en la maleta. Usted siga disfrutando de buena música, esto es Millenials 95.5 FM y ya regresamos con mucha más información acá, detrás del show. Ey, ya va, no cambies el dial, ni te desconectes, que esto no ha terminado. Al regreso seguiremos detrás del show con Alfredo Pereira. Seguimos activos, súbele el volumen que ya estamos de vuelta con mucho más entretenimiento, información y buena música en Detrás del Show. Estamos activos, información, buena música Millenials 95.5 FM hoy jueves de TVT, 29 de julio. Y recuerden ustedes que están participando por una pizza. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, facilito, escribe a nuestro WhatsApp 0424 143 7046, envía tu nombre, tu apellido y dinos desde dónde estás sintonizando detrás del show a través de Millenials 95.5 FM y te vas a estar ganando una pizza cortesía de nuestros amigos de Pixapar. También, por supuesto, tienes que seguirlos en sus redes sociales, arroba pixapar guión bajo, ¿ok? Arroba pixapar guión bajo, escribe allí un DM o comenta el post del concurso y estás participando por una de sus ricas pizzas. Mañana, mañana vamos a estar otorgando esa pizza porque mañana se prende la rumba acá en Detrás del Show. Tenemos DJ en vivo, así que mañana va a ser viernes de party detrás del show con DJ en vivo. Buena música para crearles un predespacho de ambiente para que usted la pase bien, escuche buena música, baile y también pues vaya calentando motores para que se vaya a rumbear o la pase bien ahí tranquilito en casa con los amigos. Nosotros seguimos disfrutando de buena música, 5.17 minutos de la tarde. Nueva pausa musical y ya regresamos con muchísimas informaciones. Ey, ya va, no cambies el dial ni te desconectes, que esto no ha terminado. Al regreso seguiremos Detrás del Show con Alfredo Pereira. Seguimos activos, súbele el volumen que ya estamos de vuelta con mucho más entretenimiento, información y buena música en Detrás del Show. Buena música, déjenme irme que es muy tarde ya. Buena música, esto me acuerda a mi familia. Saludos a todos los Pereira y por supuesto Ismael Miranda sonando acá en Detrás del Show. Jueves de TVT, 5.20 minutos de la tarde. Nosotros avanzamos con nuestra información en la sección Ni Tan Nuevo, Ni Tan Hall. Ni Tan Nuevo, Ni Tan Joven. Los activos, súbele el volumen que ya estamos de vuelta con mucho más entretenimiento, información y buena música en Detrás del Show. Activo con información, buena música en Detrás del Show a través de Millenials 95.5 FM. Hoy jueves de TVT, jueves 29 de julio, completamente en vivo, 5 y 38 minutos de la tarde. Saludando a todas las personas que nos reportan sintonía a través de nuestro WhatsApp, 0424 143 7046. Recuerden que están participando por una pizza cortesía de nuestros amigos de Pizza Par. Ya vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Antes, vamos con nuestro conteo musical de la cartelera Radial. Liderando la lista top, aquí está Adrián y Slicker con Lion Lázaro, Chocolate. Seguimos activos, súbele el volumen que ya estamos de vuelta con mucho más entretenimiento, información y buena música en Detrás del Show. Jueves de TVT, escuchamos Descarado de Kiara. Señores, se nos cayó la cédula, nuestro operador se está tomando muy en serio este jueves de TVT. Estamos completamente en vivo, 5 y 49 minutos de la tarde, hoy jueves 29 de julio. Aprovecho para saludar a las personas que nos reportan sintonía a través de nuestro WhatsApp, 0424 143 7046. Por acá saludamos a Yorlette Rondón, en sintonía desde La Vega, calle La Hoyada. Un abrazo a Yorlette, un beso y por supuesto saluda a toda mi gente linda de La Vega. Ya Yorlette está participando por una pizza cortesía de nuestros amigos de Pizza Par. Así que si tú también vas pendiente de comer pizza, ¿qué tienes que hacer? Sencillo, escríbete un nombre, apellido y desde dónde estás sintonizando detrás del show a nuestro WhatsApp, 0424 143 7046. Repito, para que anotes, guardes el teléfono ahí en tu celular, el número en tu celular, por supuesto, y participes escribiendo a nuestro WhatsApp, 0424 143 7046. Y te vas a estar llevando una pizza cortesía de nuestros amigos Pizza Par. También tienes que seguirlos en sus redes sociales, arroba pizza par guión bajo. Ey, mañana, pendiente mañana, porque mañana viernes es viernes de par y acá detrás del show y vamos a estar prendiendo la rumba con DJ en vivo. Llega DJ Rada a poner buena música y por supuesto usted esté en sintonía detrás del show para que esté en este predespacho, esté bailando, la pase bien con sus compañeros de trabajo, en el carro o capaz ahí celebrando con sus amigos en casa. Señores, 5.51 minutos de la tarde, hemos llegado al final de nuestro programa. Por supuesto, trabajando con mucho cariño para todos ustedes. Bajo la dirección de la estación, John Di Mancera, Estela Ríos y Freddy Velasco. Cerencia de Televisión, Juan Luis Abreu, el padrino. Ingeniero de sonido, Adalberto Terán. Operador de audio, Cristian Torres. Dirección técnica, Yuma Hernández. Y en la producción y conducción, ¿qué les habla? Alfredo Pereira. Mi gente, como siempre les digo, tengan buena vida, disfruten un montón y cuídense mucho. Vayan con Dios, eso sí. Me regresan mañana de 5 a 6 de la tarde, donde tendremos 60 minutos más de entretenimiento, información y, por supuesto, buena música. Chao, chao, se les quiere. Feliz tarde noche. Hasta mañana. Sin duda alguna, la industria de la música, el cine y la televisión esconden muchos secretos. Alfredo Pereira te espera para conocerlos en una próxima entrega en Detrás del Show. ¡Suscríbete al canal!